y aunque tu santo quiere pasarte conmigo yo solo puedo ofrecerte la vida que tengo la ansiedad amore pero eres tu de esos creos que nunca veneno veneno en las flores corazón, que pena me da corazón no distingue al rey del mendigo piensa que entran a corrimen la sol donde está la razón para que jueguen con ti malas lenguas me dicen la loca por esta locura que al verte me ciega cuando tengas la lengua cobarde que me echa cristales y luego lo niega son de muerte muñeales mis celos y tú una braya de firme ropa ay, mi rosa en el suelo ay, mi tía, tu boca que no importa que el mundo no importa que tormentos me grigas la loca yo siempre fui presumiendo de haberte querido y ahora eres tú y ahora eres tú quien separa un hombre del mío cuando tus labios de fuego en vez de besarme tomaron mi boca los ojos de mi sentido se me desbocaron por vientos de locas corazón tiene silla de un hombre malón ya está solo con tu desventura no te extrañe que a ese dolor al morirse de amor se le llama locura malas lenguas malas lenguas me dicen en la boca con esta locura que al verte me ciega malvintentas la lengua cobarde que me echa cristales y luego lo niega son puñales de muerte en mi celos y una muraria de firme roca ay, mi rosa del sueño ay, mi vida en tu boca que me importa que el mundo por darme tormento me diga el Texas ay, mi rosa del sueño Gracias.